Vamos a tragar un poquito de mambo a toda esta gente Vamos preparando Holandia, la máquina melódica Junto a quien, ya tu sabes Mambo, mambo Las ovejas quieren mambo Mambo, mambo A Dios le pertenece el mambo Poli Mambo quieres tú Poli Mambo quieres tú Poli Mambo quieres tú Poli Mambo quieres Poli Mambo quieres tú Poli Mambo quieres tú Poli Mambo, yeah Mambo, mambo Las ovejas quieren mambo Mambo, mambo A Dios le pertenece el mambo El que ahora quiere vacilar Tiene que creer y confiar en un Dios real Si quiere bailar por bailar Pues sálgase de la pista que topa adorar Duro, duro, duro En el nombre de Jesús rompemos dolor Duro, duro, duro ¿Cómo? Se rompieron los burgos Pues si lo tuyo ponciar Después nos vaya a reclamar Que a sus 50 años nadie a usted lo pudo amar Uneta este mambo Y el cual está más blanco Más férgido que Rambo El que ahora quiere vacilar Tiene que creer y confiar en un Dios real Si quiere bailar por bailar Pues sálgase de la pista que topa adorar Vamos tío, pa' tu zona Vamos bendiciendo tu casona Abre paso a la blanca paloma Pa' que extorsione la papa a tu corazón Ya el enemigo de Moplón Pa' dejarlo en coma Pa' la guiniebla Ahora hagamos un ematoma Descorte el Amazonas De Chile hasta Roma ¿Quieres mambo? Ahora toma Tú, mambo Mambo Las ovejas quieren mambo Tú, mambo Mambo A Dios le pertenece el mambo El que ahora quiere vacilar Tiene que creer y confiar en un Dios real Si quiere bailar por bailar Pues sálgase de la pista que topa adorar Duro 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 Este nombre de Jefe rompemos todos los muros Duro 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 Se rompieron los muros Jefe a more party Ya estamos ready Preparate que ahora to' se pone heavy Que todo el cuerpo te quito alce las manos Que te hago sano Que todo está loco sano Ahora prepárate Ahora afírmate En medio de las pruebas de paloma Llénate Ahora alístate Ahora convéncete Ya estamos ready Socio pues pa' que tú muévete Bate la mano pa' que vea que él se mueve Decime fuego no se leso ahora juegue Miles de ángeles apañan este mambo Mira pa' el sol y vea que el diablo está temblando 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 Mira pa' el sol y vea que el diablo está temblando 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 Sígane dando que ya salió arrancando Mambo Mambo Las ovejas quieren mambo 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 A Dios le pertenece el mambo El que ahora quiere vacilar Tiene que creer y confiar en un Dios real Si quiere bailar por bailar Por salgarse de la pista que topa dorar Duro 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 Duro